El día de hoy haremos una guirnalda doble de corazones. Dobla un periódico a la mitad. Corta por el borde. Dóblalo de nuevo y córtalo. Pon pegamento blanco en el borde. Enrolla fuertemente una aguja para tejer empezando por la esquina. Presiona las orillas para que no se desdoble. Retira la aguja. Y repite el proceso unas cuantas veces. Coloca alambre dentro del tubo de papel. Apriétalo para que no se caiga. Ponle pegamento. Pon otro tubo encima del anterior. Dobla el alambre para hacer un corazón. Haz un tubo pequeño y ponle alambre. Dóblalo como un lazo. Y pégalo a los tubos del corazón. Cubre otro alambre con los tubos de papel. Dobla por la mitad. Para dar volumen al corazón ponlo a costado. Únelo a un costado. El marco cruzado está listo. Ahora usaremos los tubos sin alambre. Pega un tubo en donde se une el marco. Enrolla en diferentes direcciones. Para hacer los tubos más largos, une más. Dobla la punta del tubo. Y agrega pegamento. Colócala dentro del tubo anterior. Continúa envolviendo. Termina de envolver cuando tengas el volumen deseado. Pega la última punta de los tubos al centro. Coloca periódico en tu escritorio. Cubre el corazón con pintura dorada. Decora con una flor para más detalles. Toma una tela verde. Dobla 2.5 centímetros por el borde. Y forma un cuadrado. Corta la esquina en redondo. ¡Mira! Tenemos un círculo. Pasa una aguja por el borde para darle olanes. Rellénala con un poco de algodón o del cron. Haz una tapa con la misma tela. Cóselo con hilo negro. Haz los pétalos con hilo de nylon. Empieza desde abajo y forma pétalos con intervalos simétricos. Pega con silicón una cuenta roja en el centro de la flor. Haz una hoja con listón verde y dóblalo a la mitad. Pégalo por detrás. Corta un cuadrado de tela verde claro. Retira los hilos para hacer una franja. Ahora, pon el nombre de quien recibirá este regalo con hilo verde y pégalo a un listón. También puedes hacerlo con una pluma. Pon el listón en el centro del cuadro. Pégalo con silicón. Corta el listón en forma de V. Decora con cuerda los bordes. Y ata unos nudos para terminar el detalle. Para que la tela no pierda forma, pégale una pieza de espuma para envolver en la parte de atrás. Pega la pieza con el nombre en el centro del corazón. Decóralo con las flores de tela. Haz otro corazón de la misma manera. Con un listón de organza y seda, haz un moño. Este unirá los dos corazones. Haz un moño más chico con listón rojo. Y pégalo. Une los dos moños con un listón rojo. También une las partes de atrás. Dobla un pedazo de listón rojo por la mitad. Haz un lazo y pégalo por detrás del moño. Pasa uno de los lados del listón por el aro del corazón y pégalo. Repite este proceso con el otro corazón. Nuestra manualidad festiva está lista. Esta guirnalda será una romántica manera de decorar tu hogar en San Valentín. Déjanos tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal y descubre más proyectos de San Valentín.